Puedo vivir Solo miro el calendario y las hojas caen y caen Solo espero esa llamada y me digas dónde estás Y me digas que pronto volverás Y escucharte que me amas de verdad Vuelve que mi corazón te llama Eres tú a la que quiero y tanto aclamas Regresa a mí, te quiero yo a ti Mirando el calendario, yo sufro más por ti Eres parte ya de mi existir Pues sin ti no puedo vivir Solo miro el calendario y las hojas caen y caen Solo espero esa llamada y me digas dónde estás Y me digas que pronto volverás Y escucharte que me amas de verdad Vuelve que mi corazón te llama Eres tú a la que quiero y tanto aclamas Regresa a mí, te quiero yo a ti Mirando el calendario, yo sufro más por ti Y me digas que me amas de verdad